Bienvenidos. En el siguiente tutorial, explicaremos cómo registrarse en Santillana Digital. Para iniciar, abra el navegador de su preferencia e ingrese al sitio web www.santillanadigital.com. La pantalla principal tiene información importante de la aplicación y su contenido. Para continuar, presione el botón Acceso, ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla. Si usted ya se ha registrado anteriormente, ingrese su usuario y su contraseña. Caso contrario, para iniciar el registro seleccione si es docente o estudiante. En este formulario, ingrese su nombre de usuario y una contraseña. Estos son los datos que va a utilizar cada vez que requiera ingresar en Santillana Digital, tanto en la versión en línea como en la aplicación de escritorio. La contraseña debe tener entre 8 y 12 caracteres. A continuación, llene los datos del estudiante. Seleccione el tipo de documento e ingrese el número de identificación. Posteriormente, digite el nombre del estudiante y los dos apellidos. Y para terminar esta sección, ingrese un correo válido que le permitirá recuperar su contraseña en caso de requerirlo. En la siguiente sección, llene los datos de la institución a la que asiste el estudiante y el grado. Recuerde que el campo parroquia es opcional. Para terminar el registro, revise cuáles son las políticas de uso de la plataforma y presione el botón Enviar. Todos los datos ingresados han sido encriptados y Santillana Digital protege permanentemente la información ingresada. Hemos completado el registro y ahora podemos ver la pantalla de bienvenida. En caso de ser un docente, se completa la información del usuario y de la institución en la que elabora y se registra a través de un proceso similar al del estudiante. Ahora que ya es un usuario registrado, puede acceder a la plataforma ingresando su usuario y contraseña. Ahora, ya puede canjear todos los códigos de los libros con los que va a trabajar en el año lectivo. Es decir que bajo este usuario, se deben cargar todos los libros de Santillana para acceder al contenido digital. Estos códigos son únicos y los estudiantes los tienen impresos junto a la última hoja de libro en la tapa interior. En la pantalla de bienvenida, debe canjear su primer libro y en la siguiente pantalla ya puede observar que se canjeó correctamente. Para canjear un nuevo libro, presione el botón Activa tu libro e ingrese el código correspondiente. Para acceder al contenido digital, presione la portada del libro y puede empezar a trabajar con la guía del docente y acceder al libro del estudiante con respuestas. Entre el material digital disponible para la serie Alto Rendimiento, se encuentra la metodología de clase inversa y la planificación respectiva. También puede utilizar los planificadores de unidad y PCA para cada libro que Santillana ha generado para el docente. Otro recurso digital importante es el libro media, que está dividido en unidades y permite acceder al contenido similar al libro del estudiante para ser proyectado en clase o como el docente lo requiera. Los libro medias tienen contenido digital para cada lección de libro. Haga clic en el botón azul para ver la lista de recursos asociados a la unidad. Aquí encontrará actividades multimedia, audios, videos u hojas de trabajo. También hay herramientas que le permiten interactuar con el libro. Se han programado los índices, enlaces y recursos para facilitar el acceso a los contenidos. Otra herramienta importante dentro de Santillana Digital es el planificador. De manera predeterminada, las planificaciones de unidad están listas para ser usadas en formato Word. Sin embargo, en esta herramienta, usted puede modificar y actualizar las planificaciones según las necesidades de su grado y de la institución. Aquí podrá personalizar las destrezas, indicadores, objetivos y estrategias metodológicas en un interfaz fácil de utilizar. Para editar cualquier contenido, presione el ícono en forma de lápiz y luego de editar el contenido, presione Guardar. Al finalizar la planificación, usted puede descargar en formato PDF o Word. De la misma manera, puede crear o modificar el PCA para adaptarlo a los requerimientos de su institución y del Ministerio de Educación.